¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No huyas! ¡Mira, eso es lo que te decía de la vida! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Mónster! ¡Estoy tragando! ¡No, círculo! ¡Estoy tragando, monster! ¡Círculo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale! ¡Ale! ¡No huyte, puto! ¡Aguántese! ¿Se apureció? ¡A ver, perro! Yo también puedo... ¡Pero es el R3! ¿Cuál es el R3? ¡El de cuadrada! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡No puedo escalar esta madre! ¡Pégale! ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! ¡No sé si te estoy pegando, pero no hay pedo! ¡Sino el árbol! ¡Lo tiraste! ¡Qué bien! ¡Ah, no mames! ¡A ver! ¡No! ¡Es este! ¡Ale! ¡Ale, perro! ¡Ale! ¡Pinche taquiza! ¡Pinche taquiza! ¡Perdón si soy tan grosero! ¡Ale! ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! ¡Ahí quédese! ¡Ahí quédese! ¡Ahí quédese! ¡Ahí quédese! ¡Ale! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Dale, dale, dale! ¡Combo! ¡No me mires así! ¡No me mires así! Mira, va a coger Se va a coger ¡Ya está! ¡Ándele, ándele! Afila todo Ok ¿L1? Sí, sí, sí No, con esto no Los trascos de dos vas a hacer ellos Lo van a salir ¿Eh? ¡Ah, huevo! Ya, ya, ya Es una pinche reata ¿Cuadradito? Mira, aquí afilándola ¿Cómo hace el sonido De lo que afila? No le saque No le saque, puto No le saque Vas a pasar con tu bicicleta Con la bicicleta, farsas ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! ¿Lo estás haciendo solito? Sí Sí, los lazarillos ¡Ah, chingale! No Sí, ahí está Eso Soy noob, no sabo eso, perdón Nomás por jugar Así es Por decirlo de broma Ya te sacaste la goterita Bueno, esto también Nomás por molestar ¡Ay, güey! ¡Ahí está! ¡Oyeme! Eso te iba a decir ¡Perro! ¡Perro! ¡Por la espalda! ¡Qué marica! ¡Nen, no grites! ¡Ay, todavía te pones de chillón! ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! No sé si estoy pegando Pero... Sí, me estoy pegando bonito ¡Ay, ya! No sea puto Me cae Es más puto que ro, garapete ¡Pégale! Pues es lo que estoy puchando Y le vale más de salvinche ¿No o no? Ah, sí, a veces se pone Oh, Dios Hay un rátalos por aquí No mames Ya me voy No, no, no Tranquilo Ahorita no está De hecho te convendría Si apareciera Porque... ¿De parte de la madre? Sí, sí Hay combates entre ellos Y de paso me chingo A rátalos, ¿no? Es todo un genio Jejeje Ay, cómo eres marica Me cae Yo no recomendaría Ir con rátalos Exacto Ya se va a dormir No, no se duerma, puto Le sigue Ahí está Ahora presiona el otro dos veces ¿Este? Ajá Déjame Déjame disfrutar Mi victoria, amor En el círculo Acércate al círculo Ya Aquí de Mucha necrófilo Quitándole las cosas Como un pu... Necrófilo Me siento como de la Buenos Aires, ¿no? Cuando veo a un güey aquí tirado Pues es bonito quitarle las cosas, ¿no? Porque yo... Dale, puto Este es bueno Este amigo Ah, perdón ¿Cómo lo acaricio? No se puede Mira, yo la estoy sangrando, ¿no? Esa más demorada Hasta se me queda viendo Como que traes, güey O sea Estamos chupando tranquilos Mira, yo estoy aquí Ya toda madre, mira Tu gatita me está acariciando aquí No sé qué me está haciendo Y tú Y tú vienes aquí A faltarme el respeto O sea Chingón Rápido Segunda ronda ¿Cómo ser un cazador? Tutoriales vergas con Minanda No, no, no Qué vida Ante la ronda Dale un bocadillo Ah, mira Se habla en español Ah, sí Es español-español A ver, ¿cómo? Sí, los lafaritos Nunca he jugado este juego Veía que mi novia ¿Qué? Que tú traías siempre En la secu, ¿no? Tu Nintendo Hey Respeta al Monster Hunter Ha sobrevivido desde 2004 ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ahí sepa la madre Yo siempre veía Que le estaba partiendo La madre Quién sabe cuántos Pinches Monsters ¿Cómo se llamaba El que cagaba Nargacuga? No, ¿verdad? Jigginox, Jigginox Era su perro Ah, cabrón, ¿no? Perro Pero el que cagaba Jigginox, ¿no? Ah, sí Ese maldito No, no sabía hacer caca Lo peor es que luego Su caca explotaba Es que era peor aún Que endemenenada La pinche caca Correré antes de que No, 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 no No, córrele Porque ya te van a atacar Está bueno, está bueno Y mueren Y es que el problema Es que los lazarillos Cuando estás en peligro Se desaparecen ¿Y dónde está el pin? Oye, ¿ahora qué hago? No, no, no Tranquilo Vete Regresate otra vez Regresa Del otro lado Al contrario Sí En fondo ¿Hasta descubierta en llana? ¿Dónde está? A ver, pongo tu cámara Ahí está No sé Ah, ya lo vi Ah, sí Corre, ahí está ¿Ese quién es? Es en llana ¿Desde parte de su madre? Eh, sí En fondo A tu lado Sí, ese tienes que Partirte en otro No se puede ¿Quién sabe? Ah, mira, se cagó No, espérate, voy Mucha moza Sí, creo que sí Se va por ahí ¿Cuántas, puto? No ¿Es el que tengo que matar O es otro? Ese es el que tienes que matar Ah, ok No, ve Regresate y recoge Esas huellas Ah, no Las había visto, perdón De afuera Círculo Me confundo Ahora sigue Ahora sigue a A los lafariños Ellos te guiarán Siempre es de caso A los lafariños Correle, correle, correle Bueno, ya se me gusta La huella, ¿no? Ya pongo Sí, ya, ¿verdad? Correle, correle, correle ¿Viste? ¿Sabías que había una caca ahí? Sí, sí, la vi Y la puedes recoger ¿Para qué? ¿La recojo? Para hacer bombas Puñegas No, déjala Yo tengo Solo quería decirte Lo de datos curiosos Que pueden recoger caca Mira, unos pinches Ongos alucinógenos Ya vale, madre Yo sí los voy a recoger No sé para qué sirvan Pero me los llevo Como ni si Ah, ¿sí? Hola, virga ¿Dónde estás, perro? A ver Sí, los lasparillos ¿Dónde se te ponen? No ¿Dónde se te ponen los lasparillos? No sé, ahí estás A ver, volte Vuelte para atrás Ahí está Ah ¿Y tú qué haces aquí, pendejo? Pues esto, amigo ¿Ah, sí? Sí, es que el gatito Puede llamarlo Ah Se me hace que me estaba Ah, ya escuché Sí, corriendo Sí, ya lo escuché Ya lo escuché Ah, dijo Ah, de hecho También te puedes esconder El amales Y podemos ver aquí A un espécimen Que es extinto Extinguido Infrastructure Y ya le piqué el culo Ah De hecho, si tiras el árbol Es una trampa Y lo puedes agarrar Por un rato Ah, qué bole, perro No me pegó No me pegó No me pegó ¿Sabes qué pasó con los tuyos? Se extinguieron ¿Cómo ves? Ah, a este le puedes quitar la cola Por cierto Qué buen putazo ¿Cómo le quito la cola? Pegándole la cola Estoy acá, pendejo Pinche ciego Es una gran satisfacción Cuando le quitas la cola Pero dale, morra Ok Es hembra Que anda así, no Pus Pus Es que le peguen la cola Dale Me dio un patín, ¿verdad? Ahí sí Pero dale ¿Por qué no le hizo? ¿Cómo tiro a este pinche árbol? Ya me cayó, gordo Él lo puede tirar ¿Y qué me quedó? Ya lo atrapó ¿Ya viste? A huevo Soy un pinche estratega A mí no ni me ayuda Y también Creo que le terminé quitando la cola a mi compañerito Pero dale, morra Dale Chispas espaditas No seas puto Ah, sí También lanza fuego Ay, qué pinche vergazo Ay, mira el gatito Ya lo vi Ya lo vi También el gatito Luego te manda vida Pues está viendo Temenda vergaza Que me están metiendo Pégale, pégale Bueno, ya Ya estuvo bueno Vale Pinche ultra instinto ¿Qué? Eh, B, 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 B Digo, X X, 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 X Está así incendiándose Ah, ya pensé que estaba con el ultra instinto Pégale, pégale, pégale Quítale la cola Ultra instinto Ultra instinto, dije Sí, este Vamos, vamos Pégale la cola Ultra instinto Ultra instinto Ultra instinto Ultra instinto No sé si la estoy pegando Sí, la estás pegando Ah, pégale la cola Comete a esos güeyes ¿Por qué a mí? Es que es mucha satisfacción Siento que sí Sí, quiero que la sientes La satisfacción de que sí La cola Sí, güey, sí Dale, puto Aquí estoy Aquí estoy, mira A huevo Ah, no Pensé que se había caído Mamá A mí nadie me pisotea, culero A mí nadie me pisotea ¿Cómo te masturbas? No te alcanzas Vamos a ver si ya coge Ay, no, no coge No, pues el que va a coger Soy yo Beto, viendo Putiza que me mete No dejo algo Ok Todo buen castador Siempre tiene el arma Al más Llevo siete minutos ¿Cuánto tiempo me dan de...? Cincuenta Ay, me voy a... Puedes grabar hasta media hora ¿Me puedo curar? Claro Ya quedo así ¿Esta no era? No, 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 esa no Esa Esa no, esa no Esa no No, esa tampoco ¿Qué? ¿Esa tampoco? No, esa no Ya me acordé Ya casi Esa puede ser Esa No, pues Blu, blu, blu Cámara 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 All right We are all the winners I think I had discovered a new monster When I was looking for a new monster It's close to me I've arrived It's strange that I didn't see a ratalus Usually in this mission It appears a ratalus But it's... Or any other monster, eh It can appear to be Toby, for example Let's go Get the gun, get the gun Ultra Instincto Oye, no, no, no Dura tirado el puto Sí, sí, sí Le corté algo Le corté algo ¿No? No No, le corté ni más Se pone que ya Quítate el pinche Un distinto Quítate Me está bajando la estamina Pero dale, causita Sí, yo escogí las armas Ya sé, ya sé, ya sé Caíte, 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 caíte Caíte ¿Por qué me sale R1? ¿Qué significa? ¿Es para que le dé? Ok Me muevo, me quemo, me quemo Y no veo X, X Ahí está Eso Este, R3 Cuidado Ándele puto No me dio, no me dio, no me dio ¿Eso es de que se calienta? ¿De que se pone rojo? Pues está enojado Quédate ¡Ay, güey! Cógele, 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 cógele Al hijo de la... ¡Mamá! Creo que tú me curabas Sí, no mames Cuadrado Sí, sí, sí Pero ya estoy Yo estoy tratando de huir ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Bueno, pues sí me... No, que no haya aparecido Ningún nos Es verdad Dale, saca Dale ¿Por qué guardas tus pinches espadas? ¡Pend... ¡Ay! ¡Mátalo! Con una sobredosis de ternura ¡Pinche gato, haz algo! ¡A huevo! ¡Ultra instinto! En los huevos ya me cayó A ver, ahí está la cola ¿Qué pedo con su pinche gato? Eh, pégale esas cosas A una, este... Esas O... ¡Pretacírculo! ¡Pretacírculo! No creo que no lo vio Es que esas también desnombra O sea, ya no Ya no Ah Ya, de todos modos ya está muriéndose ¡No mames! ¡Ya está cogiendo! ¡Ya está cogiendo! ¡Córrele puto! ¡No le saques ya! ¡Ya ando caliente! ¡Ah, dale! Y espero que aparezca Debe aparecer A ver, síguelo Se le dé cerca Porque creo que puede aparecer rato Y le da una sonada a este mea No sea puto No le saque Ahí está Ahí está Ahí está ¿Por qué va a morir a su nido? ¿O sí? ¡Ay! ¿Cómo eres joto, eh? ¿Por dónde aparece rato a los segundos? O sea Eh... Cerca de su nido ¿De su nido? Ajá ¿Es esa? Pero más bien de su zona de dormir Todos se van a dormir Cualquier monstruo se va a dormir Hasta los ancianos Tú, amigo Bártele a su madre Perdón Tú no eras ¡Verdad! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Ay! Me está tomando Tremendo rastrisa Ya me harté Ultra instinto Ultra instinto ¿Por qué le dices así? Pues no sé Voy a poner la canción de De tan 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 Ya se va Vamos a ver si se va con rato A ver Vamos a seguirlo Tranquilamente Y vemos como el ¿Cómo se llama el motor? Ay, llora ¿Cómo? ¿Cómo este güey? ¿Anjana? ¿Cómo? ¿Vemos como Anjana? Va cojeando Uyendo de su de De su derrota, ¿no? Es un perdedor Completamente Porque no acepta Que va a valer más ¿Es que se lleva un nido de rato? Se está acercando Un lugar desconocido Y yo de pendejo Todavía lo sigo ¿O no? No, sí, tú síguelo Hay que seguirlo de alejitos Para que no te meta Un tremendo verga ¿Sabes? Porque ya me... Sí, cuando aparece rato Lo choque tú mismo Bueno, no La chinga Aquí está ¿Qué onda el perro? Ay, yo estoy No, no aparece rato ¿Le pego o no? No, deja que llegue a su nido Y lo agarras dormido Mira, bicho de moscote No apareció rato Qué mal pedo Perdón, compa No, no es tu compa Esa sí no es tu compa Ultra instinto Colita Ahí está Ahí está, puto ¿Ves lo bonito que es? Ya te la recojo Así se queda ahí, ¿verdad? Sí Y aparte está cansado Ya, caíte Caíte, caíte, caíte Ya, caíte Caíte que me desesperas Ah, se atrapó Dale con todo, mano Estoy en eso Caíte, 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 perro Caíte, caíte, puto Caíte, caíte, caíte ¿Sabes qué voy a sacar? Ultra instinto Ahí está Qué maldito Perfecto Ahora Hay que quitarle sus cositas Como bueno de esta palapa Espérate, primero Quitamos el ultra instinto Y ahora vamos por la colita En el fondo Ah Uy, no Uy Solo tienes 50 segundos ¿Qué? Solo tienes 50 segundos Jálale, perro 40 Ahora corre ¿A dónde? Pues para el monstruo Ah, tienes nada más ¿Sí la recogí la cola? Porque ahí se quedó Sí, la recogí Bueno ¿Quién sí? 30 segundos No lo ataquen, niños Váyanse a su casa Respeten el cadáver Un buen ¿Sabes qué hace Devil Joe? ¿Qué? Se lo empieza a comer Pues creo que ya le quité todo Ey Solo puedes Parme tres veces Y algunos dragones ancianos Pueda producir I love you I love you I love you